Esta es la peor inundación que yo me recuerde por lo menos en los últimos 20 o 25 años. Creo que hablando con vecinos de la zona del barrio San Justo, que gran parte de lo que van a ver en el nuevo video, había una referencia de la calle 53 como la última en la cual le había llegado la inundación. Hoy a la tarde estaba en la calle 49 y subiendo. En esta altura de los hechos, los videos ya son viejos porque la velocidad con que es el crecimiento sorprende. Tuvimos un percance con un tractor que quedó en una zanja. Acá en este momento se ve solamente el volante del tractor y obviamente si entró el tractor no superaba la línea donde entra el aceite, digamos, para que se entienda. Bueno, la verdad que tenemos en este momento datos contundentes. En el centro de evacuación, que es el Instituto Unzue, que está realmente desbordado, hay 440 personas en este momento, un número más... 449. 450. Han egresado de aquí no menos de 45, 50 personas que también estuvieron aquí abocadas. En este momento hemos habilitado como centro de evacuación el polideportivo. Lo libramos hoy a la mañana para ponerlo, la verdad que preocupados por lo que había pasado desde la noche y el primer transcurso de la mañana, se habilitó el polideportivo. En este momento debe haber 35, 40 personas ya evacuadas en ese punto. Que nos obliga a decir lo que ha venido haciendo tanto el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que se encuentra justamente su jefe y su subjefe, como la gente de la policía. Y por qué estamos, la fuerza de seguridad, las fuerzas de emergencia, como es el caso de Bomberos, el coordinador, las fuerzas, perdón, la estructura tanto de servicios públicos como del Instituto Unzue y como dije también la gendarmería, porque realmente el abordaje de esta problemática ha sido un abordaje integral. Desde el punto de vista de la asistencia a la gente, ya desde el día viernes, el municipio en principio fue una gran organización, un gran esfuerzo de los trabajadores y colaboradores y de la policía local, estuvieron trabajando en lo que significa asistir en la alimentación a las personas que estaban custodiando sus viviendas, y todas las que ya se habían alojado en el centro de evacuación, en ese momento eran 160 personas. Bueno, se trabajó desde el principio asistiendo prácticamente con mil viandas a la gente que no estaba ingresada al centro de evacuación, y por supuesto todos los complementos calóricos a la gente que estuvo evacuada en este lugar. Lo que sorprendió es que realmente anoche, a las 1 o 2 de la mañana prácticamente, había empezado una rutina y una continuidad de evacuaciones. Hoy, nosotros veníamos manejando con todo el equipo que está aquí presente, evacuaciones de la zona en forma casi circunstancial. Se iba a hablar con el vecino, y bueno, se lo trataba de convencer, como hemos dicho siempre, para que no trate, por más voluntad que se tenga, de frenar una realidad que se venía. Desde anoche, todo el equipo de aquí ha trabajado evacuando barrios completos. En este momento, hay más de 5 lanchas evacuando gente en distintos lugares, más botes de particulares que han solicitado a terceros, y que se han afectado a bienes muebles y, por supuesto, a personas. Realmente, la magnitud de este efecto climático que hemos tenido, nos ha realmente preocupado, porque todavía hoy vemos que la línea de crecimiento del río, por ahí bomberos tienen alguna información más concreta, se proyecta que el río va a seguir creciendo hasta horas de la madrugada, o sea que el pico todavía no ha llegado. Gracias.